mmmm... muy buenas aquí GamerZalosMandos estamos en Startup, vale? y vamos a jugar una partidita donde lo dejamos estamos en el episodio 3 vamos a ver que es lo que nos faltaba vale, nos... veníamos de la mina si no recuerdo mal nos acostamos tarde así que vamos a coger nuestras cosicas uy, va que me dan para allá vale... voy a cogerlo por si caso vale... vamos a regar nuestras planticas madre mía que agüita más rica ahí estamos bueno, le he bajado un poquito la voz como veréis en el vídeo le he bajado un poquito la voz a Startup, vale? para que se oiga mejor vale, voy a recargarla ahí estamos, recarga, recarga y bueno, que es lo que tenemos que hacer? que ya no me acuerdo de nada vale, que necesitamos para para lo de la Copper Bar que íbamos a hacer eso el capítulo pasado, pero... uy, va! que necesitamos pues evidentemente a ver, abrete Copper y Coal necesitamos más coal, creo bueno puede ser piedra y esto? 5 Ores vale, que eran los Ores? no me acuerdo que eran los Ores mmm... vale vale bueno, pues vamos a segar un poquito a ver si conseguimos algún tipo de Ores a ver, voy a ponerlo todo bien que si no esto no es práctico tú aquí, tú aquí vale así podemos manejarlo todo desde el ratón bueno pues no me acuerdo de nada madre mía bueno pues hacía un tiempo que no subía vídeo debido pues a que he tenido varios problemillas con el ordenador esto no daba swap swap de este pero esto no no lo necesitamos no no, que haces? te quito dos de energía eso quiero que lo que lo metas ahí vale pues el swap teóricamente será algún tipo de 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 combustible pero no se cual cual es vamos a intentar a partir de ahora hacer los los capítulos de 20 minutos pero va a ser difícil porque te pones a jugar y no te das cuenta y se te pasa el tiempo que vamos, que vuela que vuela inventory full, no puedo coger eso voy a dejar la madera en en el cabort y en el cabort, en el cabort pues nada y estaba buscando algún otro juego y he pensado que Doom el viejo, el 3 que fue uno de mis juegos de la infancia sería una buena idea para para empezar para hacer algún let's play así guapo y también pues regalaron los de los de geogera no humble bundle regalo tropico 4 y también estaba pensando en hacer algún tipo de let's play o algo así no sé podríamos darle give it a shot no probar a ver si si os gusta a vosotros y si me convence a mí porque también me tiene que convencer a mí no solo a vosotros y bueno darle un un chance vamos vamos para allá ahí pues no sé cómo se obtendrá el cobalete vale 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 madre mía soy un monstruo de de lazada aquí pim pam pum mix of sheets vale pues yo sé que he obtenido algún tipo de que lo he obtenido alguna vez pero debería revisarme los capítulos a ver cómo cómo es que lo he obtenido porque no me acuerdo de nada pues eh a ver digo algo que estaba focus chico focus necesito focusearme bueno pues os os estaba contando por qué he estado alejado de youtube estos días pues bueno he estado alejado de youtube básicamente porque se me rompió el disco duro de del pc y tuve que pues tuve que instalarle uno nuevo y mientras tanto pues pues he estado fuera de youtube y eso he estado alejado de todo tipo de todo porque no he podido hacer nada nada el pc no me arrancaba y al igual tardaba pues 30 minutos en arrancar me daba tiempo a verme un capítulo de una serie tranquilamente en el móvil mientras el pc arrancaba así que bueno simplemente pues le di le di puerta al disco duro he comprado otro y a ver si me dura un poco más que el anterior porque es que voy a disco duro por cada dos meses eso no no es para nada rentable vale uy va y tu quien eres uy va toma te rego Abigail ya la había conocido a Abigail creo for sale y tu quien eres ah el mayor 2000 oros chaval pero me irá bien eso ese backpack estupendo tu 24 tu 24 madre mía tu 24 y para el siguiente tu niño que me dejes 10 mil madre mía que caro es todo oh my goodness ah mira al menos las semillas no son tan caras tulip bulb un lo loco 34 mil 3400 de oro madre mía que caro es todo en esta tienda bean starter cauliflower voy a comprar una de cauliflower aquí voy a comprar otra de potato aquí voy a comprar otra tulipan aquí una de cada cosa para tener más que nada a ver cual da más y a ver cual nos interesa plantar y esta y esta vale gracias compañero que te vaya bonito compadre no voy a volver a venir aquí a comprar nunca más eres carísimo carísimo madre mía el de la taberna toma te rego te rego y me voy a ver yo estoy buscando al herrero herrero ven aquí donde esta el mapa y el herrero jojo market blacksmith aquí esta hostia molaría que tuvieras algún pequeño mapa aquí tío estaría súper bien súper bien hey a ti no te conozco o si oh it's good to see you can ah si pues si que te conocía tengo que acabar la la misión esta de presentarme ¿no? you're successful dispatched 10 miles now you can enter the adventure ground ah es verdad tengo que entrar también a la ¿tú quién eres? pobrecillo hombre déjale déjale comprar chuches hombre hola ¿qué tal? ¿qué hace? hola ¿qué hace? ¿qué es esto? ¿esto es el herrero? no 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 tengo nada para donar no lo siento no tengo ningún mineral chulo para ti vale blacksmith tendría que estar aquí ¿no? sí tú ábreme la geada toma ya no sé que me ha dado calcita madre mía va a vender eso que va a ser una maravilla oh toma mmm cobalt ¿qué es eso? bueno pues la donaremos al más tres de esto vale vale pues hemos abierto ya las geadas cinemática entrando abismal ¿qué te pasa compañero? no llores más remarcable con calol it's very old hombre pues pues no vendiendo los ganó más pasta bueno va venga te doy alguno y fíjese de todo nada solo traemelos bueno a ver yo había yo había venido aquí para dártelos pero dame la opción de dártelos toma donate toma pumba y pumba y pumba y venga y listo hay me han dado algo archeology 250 oricos muy ricos madre mía han cubierto lo de las geodas y lo de las madre mía que por ahí a ver que es eso amplíalo vale el horario vale 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 pues son las tres y media y nos vamos a ir a pescar tengo la caña la he traído no no la he traído vaya por dios bueno pues vamos a volver a casa entonces plantamos todo esto lo regamos todo y vamos a pescar hey tú ven aquí que eso eso da pasta y eso da money money pues eso entonces vamos a casa plantamos esto y nos 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 ponemos lo de las cauliflower y tenemos que empezar a ganar pasta ya para construir lo de los animales que estará bastante bien mejorar nuestra granjita ya y empezar a construir animalicos it's very nice esto da pasta también así que como no cuesta energía pues vamos a cogerla todo lo que podamos vale vale aquí ya no podemos coger nada más turutum tum tum he hecho de menos la música ahora tío la fieber da money así que donde haya fieber allá vamos hey lol parecía una rana molaría que saliera algún bicho de tanto en cuanto que pudieras coger pues me parece que vamos a dejarlo de pescar para otro día entretenerme aquí a quitar las malas hierbas del jardín que me tiene el jardín frito que me tiene el jardín frito madre mía está todo mal bueno pues para el siguiente capítulo voy a buscar a ver cómo lo del coal como se hacía más que nada para saberlo de dónde se obtenía vamos a plantar aquí las cosicas todas las similares no, 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 no. vamos a ver Tú ven aquí Y tú ven aquí Y tú ven aquí Vale Estupendo, vamos a regarlo todo ahora Un poquito por aquí Un poquito por allá Un poquito más allá Y un poquito por acá Estupendo Pues nada Voy a dormirme ya Ay, esto no lo he regado Vale Pues oye, son las 7 de la tarde Ya este payés está cansado ya Así que vamos a vender aquí Esto de aquí Vale, esto lo podemos dar al museo Y esto también Voy a vender esto de aquí Y las piedras Y aquí voy a dejar El copper El coal Y no, esto no Y voy a dejar la caña de pescar Para el próximo día Así que nada Nos vamos a ir a dormir ya Y mañana será otro día Venga Buen on it Sí ¿Cuánto me han dado por esto? Por esto 30 O por el SOP 8 Vale, está bien 87 1 por cada esto Y 4 por las piedras 129 129 No está mal No está mal Un día provechoso Sí señor Very nice Nuevo día Nuevas cosas por hacer Ay Dios mío Está lloviendo Vale, pues entonces No vamos a tener que regar Vale Me voy a ir Son las 6 y 20 de la mañana A ver qué podemos hacer Use your furnace To smell a copper bar According to clean's instruction You place 5 copper One piece of coal In the furnace It should produce a copper bar Vale, pues teóricamente Eso lo tengo Voy a coger la stone Por si acaso Esto y el coal Vale Y esto y esto No lo puedo combinar Voy a coger primero esto Vale, no me deja Si cojo esto Madre mía Explosión Bueno, supongo que tardará algo ¿No? No puedo meterlos todos Dejarlos que se cuezan Y ya luego vuelvo Bueno, este ya está hecho entonces Tengo que build una copper Y tengo que saludar A tres personas más todavía Ahí va Mira, ya tengo la La Cinco ores Pero ¿Por qué los cinco ores, tío? Vale, vamos a ver Que podemos craftear Más que nada Pasa a verlo Una valla Y un caminito de De wood De madera Cojones, no me salen las palabras En español Ahí tengo que plantar también Las mixed seeds Que no las he plantado Quita, quita Quiero plantarlas Vale 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 Bueno, pues nada Me voy a ir A hacer algo A buscar algo interesante Oye, lo de Furnance No me ha dado nada de nada Me falta alguien Por presentarme entonces Pues voy a Voy a ver si Si podemos saludar a alguien Y ahora que le ha pasado a la música Tío, se ha apagado aquí de golpe Y hay una nueva misión A ver I'm looking for something To bring me Twenty copper ores As a portal Of local O 220 de gold Very nice Pues nos vamos directos a la mina No tenía planeado hacer esto Pero Oye, es un Un super nice deal Gold Muy rico Si señor Y luego ya de paso Podemos completar la La de esto De la misión La otra misión Que era de De unirnos a los aventureros A los aventureros Para papá Uy Por aquí no es Por aquí no es Me he equivocado de camino Qué suerte Que no consume energía andar Si no Estaría el pobre ya Medio muerto Bueno andar Que voy corriendo De hecho Pero bueno No sé por qué me suena Esa canción En la cabeza Ahora Ahí puedo coger algo Si Eso lo puedo coger Bueno Pues vamos a la mina Vale Vale Pa' dentro Venga Vamos pa' la cinco Que te muera Ya cojones Vale Venga 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 ¿Dónde estaba la bajada para bajar? ¿Dónde está la bajada para bajar? En el principio Aquí está Más para abajo Mira, ahí hay cobre La música de este juego es preciosa Otra cosa no, pero la música me gusta mucho de este juego Necesito 20 copper Vale, vamos a buscar a ver dónde hay A ver si hay copper por aquí Eso parece algo importante Tú, selecciona esto Ah, pues no Muérete ya, cojones Venga, ya les doy a los dos aquí Venga, pum, pum Tengo pa' ti, pa' ti, pa' ti Uy, madre mía Me ha quitado 8 Cherry bomb No sé qué es Me voy a comer uno de estos Antes me como uno de estos Cómetelo Sí Energía y un poquito de vida Que no nos irán mal Vale Vale Copper Y más copper ¿Cuántos tengo de copper? Tengo que traerle 20 Tengo 10 Güey, yo Esto parece muy caro Tú, 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 tú Quita, quita Que yo no quiero problemas Que los problemas amargan ¿Te quieres hacer el favor de morir? Por favor Ahí estamos Eso parece un ametista Y cuarzo El cuarzo es caro El cuarzo me puede servir Para algo interesante Vale A ver dónde está la bajada De este nivel Son las 3 y 10 De la tarde ya Joder Pues no lo veo Estará por aquí Seguramente Por la entrada Debería estar Vale Vamos a intentar encontrarla A ver si Por alguna suerte Está por aquí Venga Hombre Que se me acaba la energía Una geoda Ahí hemos encontrado La La de esto Necesito Necesito Copper Señores Mira Cuarzo Me sigo liando Con los controles Ole 3D Copper Madre mía Vale Vale Aquí parece que no hay ¿Cuántos de Copper tenemos? 13 Necesitamos más Otra geoda Hemos encontrado Estupendo Mira Otra más Venga Cómetela Cogemos un poquito De energía Y seguimos Vámonos Para abajo Esta no la había visto Antes No, no, no Que me da Me dio Cago Todo lo cagable Ven aquí Te voy a reventar A ver Necesito Eso es Copper Muy rico Ya lo tengo todo Si Vente de Copper Su Su Lo tengo todo Ya Pues vamos Aquí Ya A ver Teóricamente Aquí tendría que estar El ascensor Vámonos Son las 7 y 20 de la tarde Ya Tenemos poquita energía Y la misión Nos decía A ver Ostras Me faltan Dos de Copper Tengo hasta mañana ¿No? Two days Si Bueno pues Nos vamos a dormir Y ya lo vamos a dejar Por hoy Que ya llevamos Más de 20 minutos Y a ver Si podemos Echar algún Dotilla Algún día De estos Que últimamente La conexión Parece que va mejor Ahora que hay menos gente En la casa Donde estoy Vámonos Para casa A vender Las amatistas Y los Y los Pinnaples Pues son las 8 y media Nos vamos para casita Tranquilamente Venderemos Toda la minería Que hemos cogido Excepto El Evidentemente Excepto El 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 Copper Tengo que haber llevado Las patatas Esto Vale Voy a guardar El Copper Aquí El Col También El Copper Bar También Y lo demás La metí Esta Se la puedo dar Al De esto Al De los Minerales Madre mía El crujito Eso Que vamos Que a dado gusto Bookmeat Se la puedo dar Directamente El cuarzo Esto Esto Vale Voy a vender Esto Las 57 piedras El Bookmeat Si De momento Ya está Y nos vamos A la cama Ya Que si no Mañana Nos levantaremos Que no podremos Más A dormir Bon Jan Bon 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 Bueno chicos Pues nada Nos han dado Un level Más 5 de HP New Crafting Recipe Estupendo Toma ya 175 114 De De las Piedras De la Bookmeat 16 Y de los Slim 9 Madre mía Ok Pues nada chicos Nos vemos En el próximo Video